Hoy, en su programa, La Hora del Agricultor, cosechando con conocimiento, conocerá sobre el tema Importancia del suelo y del establecimiento de la parcela El programa para que el productor mejore su producción de granos básicos, haciendo una agricultura social y ambientalmente responsable Un programa promovido por el Fondo de Agua y Agricultura Este, Fondo de Agua y Agricultura Norte, AICN, Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte, Acugolfo, CRS y Canal 14 Telemas Amigo productor, amiga productora, ¿le gustaría saber qué se puede hacer para que su maíz aguante los excesos de lluvia o su maíz resista las excesivas canículas? Quisiera averiguar cómo productores del Cerro Cacahuatique han conseguido mejorar sus rendimientos con la implementación de buenas prácticas agrícolas Entonces, este es su programa A lo largo de 10 episodios, iremos acompañándolo en los distintos pasos para sacar una buena cosecha en esta postrera Se lo explicarán los mismos productores de la red de promotores agrícolas de los municipios de la Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte Bien, continuamos con la segunda sesión de lo que es el proceso de formación de promotores Bajo la metodología de escuelas de campo En este sentido, pues hoy nos encontramos para desarrollar el tema que corresponde a este día Que se titula, la importancia del análisis de suelo y el establecimiento de la parcela El suelo es un elemento importante que debemos conocer, profundizar un poco más como productores Para conocer los nutrientes que el suelo tiene disponibles, en qué cantidades, en qué porcentajes Tiene cada uno de los elementos del suelo En base a eso, pues, lo que el suelo me oferta en cuanto a nutrientes o deficiencias que tenga Nosotros, pues, hacemos una recomendación, verdad, de un buen manejo de la fertilización Para poderle dar al cultivo, en realidad, pues los nutrientes que necesita, verdad, para un buen desarrollo y rendimiento Así de que, podemos decir entonces que el suelo es la base, es un punto importante a conocer, verdad Una de las condiciones del suelo que puede limitar el desarrollo de los cultivos es la acidez Por eso es importante conocer sobre la acidez del suelo Y cuál es, digamos, el efecto que el pH ácido tiene en el suelo ¿Qué efecto tiene esto en la agricultura? Bueno, decir que los suelos ácidos, especialmente los que están de 5.5 hacia abajo Los nutrientes del suelo no están disponibles a la planta La planta no lo puede comer porque cuando llueve o cuando hay humedad se forma lo que llamamos la solución del suelo Que es por medio del cual las plantas comen a través de sus raíces adventicias Y al haber pH ácido, los nutrientes, aunque estén en el suelo, realmente no están disponibles para la planta Entonces, por eso es importante el análisis del suelo porque nos permite conocer la acidez del suelo Y la acidez del suelo determina entonces la disponibilidad de los nutrientes para que la planta los pueda asimilar Generalmente cuando hay acidez del suelo, pH de 5.5, vamos a encontrar nosotros deficiencias de calcio, deficiencias de magnesio Principalmente y asociado a esto también encontramos a veces presencia de aluminio Y el aluminio arriba de 1, en concentraciones arriba de 1 en el suelo es tóxico para el sistema radicular Así que, por eso pues, este punto es importante, el elemento de la acidez Y decir que la acidez principalmente ha sido más estudiada y corregida en suelos cafetaleros, en las zonas altas Sin embargo, hoy en día en los suelos de producción de granos básicos, maíz, frijol, etc. Encontramos quizás un 80% más o menos de todos los suelos que hemos evaluado Tienen problemas de acidez y hay que hacer pues una corrección ¿Cómo se puede medir la acidez del suelo? Bueno, se mide a través de una escala de 0 a 14 En esta escala el 7 pues es neutro y de 0 a 7, verdad, a medida bajamos a los números más bajos El suelo pues es considerado más ácido y de 7 a 14 pues alcalino Los mejores suelos en cuanto al porcentaje de acidez o pH Son aquellos suelos que tienen un pH entre 5.5 y 7 Son los suelos que se aproximan más a neutros, son los suelos más fértiles Con mejores condiciones de nutrientes para que las plantas los puedan asimilar En suelos con pH abajo de 5.5 es necesario realizar una acción Que nosotros ya llamamos encalado o corrección de acidez El encalado consiste en la aplicación, verdad, de cal dolomita Es una fórmula de cal, digamos, que trae proporciones de calcio y magnesio Que se distribuyen en la parcela al boleo, verdad, primero hay que chaporar Hay que chapiar, posteriormente aplicar la cal dolomita, verdad En el suelo al boleo, en una dosis aproximada de unas 12 a 15 bolsas por manzana Dependiendo el nivel de acidez que haya Y esperar al menos 22 días o que hayan caído de 3 a 4 tormentas fuertes, verdad Para poder fertilizar ese suelo Esto es importante porque si nosotros aplicamos cal dolomita en el suelo No podemos fertilizar, por ejemplo, 8 días después de haber aplicado la cal Porque estaríamos teniendo un efecto que no nos sirve Un efecto adverso, es decir, la cal puede reaccionar con el fertilizante Especialmente con el fósforo Formar compuestos químicos que no son beneficiosos para la planta Por el contrario, verdad, son nocivos, verdad No estaría el fósforo ni el calcio disponible a la planta Veamos en breve este video sobre la acidez del suelo y cómo corregirla La práctica de encalado es una de las más importantes en los cultivos La cual viene presidida de un análisis de suelo Como CRS a Cubolfo hemos desarrollado estudios en el cerro Cacahuatique Los cuales nos indican alta acidez en los suelos En suelos ácidos, la planta no puede absorber los nutrientes disponibles en el suelo Ni aquellos que el productor aplica a través de fertilizantes Por eso es importante esta práctica Ya que reduce los niveles de acidez en el suelo Y garantiza el uso eficiente de los nutrientes que se ponen a las plantas Por todo lo expuesto es importante hacer un análisis de suelo ¿Saben cómo hacerlo? Veamos este video y aprendamos juntos Cómo podemos hacer un análisis de suelo Bueno, nosotros el proceso que hacemos Es cavar un hoyo de 20 centímetros de hondo Y después que lo cavamos, sacamos una tajadita de muestra Y en una manzana hacemos de 12 a 16 hoyitos de esos Sacamos una cantidad de tierra Después la revolvemos Le sacamos toda la raíz, piedra Y ya por último sacamos al tanto de 2 libras La embolsamos Es la que mandamos al laboratorio Ya teniendo la muestra Nosotros ya sabemos la clase de abono que vamos a necesitar Para ponerle a la maíz Ahora nosotros producimos más maíz Y gastamos menos en abono Así que nos está dando resultados Bien, en este momento vamos a explicar El diseño y trazo de las parcelas a establecer Donde estamos trabajando una modalidad de parcelas variadas O parcelas comparativas Es decir, una parcela con buenas prácticas agrícolas Y otra parcela de manera pues tradicional Como lo maneja comúnmente el productor Para ello pues vamos a hacer un trazo de dos parcelas De una medida de 10 metros por 20 metros de largo Estamos hablando aproximadamente de 200 metros cuadrados En esa área de 200 metros cuadrados Nosotros vamos a trabajar una parcela de maíz Donde vamos a implementar todas las buenas prácticas agrícolas Que está manejando el proyecto En otros términos pues les hemos llamado prácticas ASA Verdad que consisten en prácticas de agricultura, suelo y agua Y la otra parcela tradicional pues también Verdad de las mismas dimensiones Donde se va a manejar con las prácticas meramente tradicionales Distanciamientos tradicionales Fertilización tradicional Tiempo de abonado tradicional, etc Y en la parcela con buenas prácticas agrícolas Manejaremos distanciamientos adecuados Manejaremos prácticas como las 4R Las 4 recomendaciones para un buen manejo de la fertilización La siembra de frijoles, sabono, etc. Entonces también es importante Cuando establecemos la parcela Tener en cuenta la densidad de siembra que vamos a utilizar Y eso pues consiste Nada más y nada menos que En los distanciamientos adecuados Verdad para sembrar el cultivo de maíz En este caso La densidad de siembra que recomendamos para maíz Especialmente para variedades híbridas Estamos trabajando un distanciamiento De 80 por 40 A 2 semillas de maíz por postura ¿Verdad? Como podemos observar De esta manera nosotros Estamos poniendo 21.875 posturas por una manzana Esto es importante Para mejorar los rendimientos Lo que toca hacer es la siembra Primeramente Limpiamos la área Y sembramos La semilla Y este Entre Surco Decimos nosotros De macanazo 40 centímetros De un Macanazo a otro Y de Y de amplio De la calle Este 80 centímetros Me siento Feliz Y así como me siento Yo se siente No temas compañero Este Lo voy a poner en práctico Dando el uso que me han enseñado O sea Me han enseñado para sacar buena cosecha Porque anteriormente Yo sembraba Como Me parecía Pero ahora que me han Están enseñando Pues tengo que usar la práctica Porque es buen provecho para mí mismo Amigo productor Te hemos presentado El capítulo Número 2 Importancia del suelo Y del establecimiento De la parcela Para más información Sobre este tema Llama a Aza El Salvador Al número 2113-0268 O búscalo en el canal de YouTube Canal 14 TLM Este programa Fue llevado hasta sus hogares Gracias a Fondo de Agua y Agricultura Este Fondo de Agua y Agricultura Norte AICN Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte Acugolfo CRS Y Canal 14 Telemas Cacahuatique Norte